Muy buenas a todos, estamos en el nuevo destino de Córdoba y es Colonia Viñó Estamos muy cerquita de Santa Fe, a muy pocos kilómetros Después de la intro metemos vídeo Estamos con nuestra guía que es local Ella vive acá en Colonia Viñó, nació y vive en Colonia Viñó Ahora nos vamos a encontrar con ella Atrás tenemos la plaza, una de las plazas que tiene Colonia Viñó Y ahora nos vamos a encontrar con nuestra guía Bueno, mientras nos vamos de camino a nuestra guía Que no va a salir en cámara porque le da vergüenza Pero nos va a ir contando todos los datos del lugar Les voy contando yo algunos Uno de los datos que yo ya había buscado antes es quién era Ernesto Viñó Ernesto Viñó fue el fundador de esta localidad Él es francés, se vino a la Argentina, dio clases en Buenos Aires Y después en un remate compró unas tierras Esas tierras no sabía dónde estaban pero las dejó Y después hizo tres viajes Todos a Sunchales y de Sunchales venía hasta acá Y recién en el tercer viaje pudo delimitar la zona que él había comprado Y que la denominó Colonia Viñó Vamos a mostrar de Colonia Viñó la iglesia y el colegio Uno de los libros donde nos vamos a apoyar mucho para poder saber de la historia de Colonia Viñó Es este libro de acá El Oasis de Dios, estampas de un centenario Colonia Viñó, 1888-1988 Fue escrito para el centenario pero así y todo Tenemos toda la información que necesitamos Una de las cosas que es donde vamos a entrar ahora Es la iglesia del lugar de Colonia Viñó Que está en una de estas páginas Y es esta Se construyó en el año 1911 Empezó ahí recién la construcción del lugar De esta iglesia en el año 1911 Donde ahora vamos a entrar nosotros Y alguno de los datos que hay que saber es que por ejemplo La campana ha sido traída de Europa Otra de las curiosidades que tiene esta iglesia Es que la imagen de María Auxiliadora Que está adentro, que después la vamos a ver Es que cuando la traían de Brinkman Uno de los pueblos que está acá cerca Más o menos a 10 kilómetros También hay que pensar que en esa época 10 kilómetros no era tampoco tan cerca como hoy Que se puede realizar en auto en cuestión de minutos Cuando la iban trayendo El conductor de la carreta se durmió Y casi chocaban con el tren Ahí el padre de guerra rezó en ese momento Y se salvaron de casualidad Y es por eso que crearon el santuario A María Auxiliadora Más o menos a 10 kilómetros Bueno y después de mostrar la iglesia Vamos a ir a uno de los colegios Vamos a ir al Instituto Agrotécnico Salesiano Nuestra Señora de Rosario Le vamos a agradecer a Marcia Por habernos hecho de guía Durante todo este tiempo Gracias por haber visitado Colonia Viño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!